Tomás, solo una cosa te preguntaré Si tiene frío, tiene calor, yo soy el dueño de tu banda Si ya nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te viste nada Y yo a mí tú me gustas a ti maquinar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Pa' mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso es lo que así de su Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu día Una bulla, una bulla, una bulla Yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Y ya nadie ha sido tuyo Que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo Sé que tú te sientes fría Y ya nadie ha sido tuyo Que es una porquería Dice que te habla y se va a ver Cuando le escuche Quiera estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez en un poco Bueno, yo sé Y no me luce No me luce No me luce Aunque yo me siento tuyo Sé que tú te sientes fría Y ya no me siento tuyo No me luce No me luce